Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo Esta es morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba, la loca, que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba, la loca, que Dios me libre de volver a tu lao Yo ando desde chamba, la loca, que Dios me libre de volver a tu lao I got a feeling Yo, 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 yo That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's that night, let's live it up I got my money, let's build it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa Let's kick it, oh I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face down, I'm losing all control Fill up my car Mazel to talk Look at her dancing Just take it, just take it, oh Let's paint the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's do it, and do it, and do it, let's do it, do it, let's 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 do it, cause I can't feel it Es que hay una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar Cambiar, no me creo nada porque quiero chaval, cualquier excusa, una charrada es buena para brindar, suelta en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla en mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar Que inoportuno fue decirte, me tengo que langar, pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan y dos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar, me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla en mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar Que inoportuno fue decirte, me tengo que langar, pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan y dos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo, quiero volver a hablar de princesas que buscan y dos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en mi mar Una calada de princesas que buscan y dos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo, quiero volver a hablar de princesas que buscan y dos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Eres algo que he olvidado ya Gracias por ver el video.